El ejemplo de Jesús, Jesucristo dijo ejemplo, os he dado en todo para que como yo hice, vosotros también hagáis. Es impresionante ver el respaldo, el poder glorioso con que Jesús llevó adelante su ministerio, asombró a la humanidad, impactó a las naciones hasta el día de hoy. Ahora bien, ¿en qué consistía su poder? ¿En qué consistía tanto respaldo? Ah, Lucas 21, 37 dice, y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte, que se llama de los olivos. De día enseñaba, pero de noche iba a orar y a buscar el rostro de su padre.